Bueno, el objetivo de esta actividad pues le agradecemos a nuestra directora Tatiana por tener en cuenta digamos a los padres de familia que todos los años por este tiempo siempre se celebra el Día de la Familia y que más bonito que celebrarlo con nuestros hijos acá en la institución es una actividad muy bonita, muy hermosa porque nos integramos todos los padres de familia y donde pasamos un rato muy ameno, muy contentos con nuestros hijos y a nivel del grupo, a nivel de la Fundación para la Infancia en la cual es una buena institución y donde nuestros hijos se están capacitando y donde se están educando y donde pasan sus ratos alegres con sus compañeros diferentes ¡Gracias! 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 Hoy hicimos un taller en la tarde con el personal de los hoteles más representativos de la ciudad, simplemente con un objetivo, lograr motivar y generar respuesta de todos y cada uno de quienes trabajamos en el turismo en el servicio al cliente. Lo hemos llamado el ABCD del turismo, del servicio al cliente, que son una serie de tips y actitudes básicas de comportamiento diario para atender muy bien a nuestros huéspedes. ¿Cómo vio la participación de los dueños de negocios interesados en este tema del turismo? Bueno, me voy supremamente complacido, me voy supremamente sorprendido, no, porque yo sabía que era así. Me voy realmente feliz de ver que hay en Barichara hoteles espectaculares dirigidos por gente maravillosa, por muy profesionales y convencidos y amantes de su trabajo. Hemos recorrido siete puntos que son muy sencillos y que pareciesen realmente simples, pero que son la clave del buen servicio. El primero es que un buen servidor saluda, sonríe, escucha, informa, agradece, trabaja en equipo. Eso fue lo que realmente estuvimos esta tarde recorriendo, recordando con todo el grupo, de una manera de taller, no fue una presentación didáctica, porque nada de esto era nuevo ni desconocido. Era solamente sacarlo de pronto un poquitico de allá del olvido, donde a veces lo podemos llevar y romper algunos paradigmas culturales. Agradecerles realmente estar en esta población tan linda, realmente cada vez que vengo a Barichara me siento feliz y orgulloso. Yo les contaba y aprovecho para decírselo a todos, yo viví diez años en Villa de Leyva, quiero a Villa de Leyva muchísimo, pero les quiero decir una confidencia, que no me oigan los de Villa de Leyva, Barichara es todavía más linda. Los participantes que estuvieron muy atentos a las indicaciones de los instructores, indicaron los beneficios que reciben en estos encuentros para el mejor trato a los turistas o clientes que frecuentan sus establecimientos de hospedaje. Realmente me siento muy agradecido por este taller que nos ha traído Cotelco, porque es formación para nosotros como trabajadores, pero especialmente como personas que atendemos a nuestros huéspedes. Y recordar pues que no solamente atendemos nuestra gente colombiana, sino que atendemos gente de todas partes del mundo y para mí es un privilegio poderlos atender de una forma muy, muy excelente, que es lo que cada uno en nuestro hotel nos proponemos, de brindar un servicio muy especial a cada una de las personas que nos visita en nuestro hotel. Lo mejor del taller para mí ha sido el recalcarnos, porque no son cosas nuevas, nos recuerdan muchas cosas, de trabajar en equipo, de prestar el servicio más auténtico y más espontáneo que nosotros podamos tener cada uno de los que laboramos en esta parte tan especial que es la parte hotelera. Otra cuestión muy importante para mí es el poder trabajar en equipo en cada uno de nuestros hoteles. Es recordar siempre que no desempeñamos solo las funciones, debemos trabajar en equipo, entonces para mí es muy importante esto de que lo tengamos presente, porque es así como podemos sacar adelante el turismo y darles muchas satisfacciones a las personas que pasan por nuestros hoteles. No tengo ganas hoy de ir trabajando, yo más bien no voy a ir a la tarde porque me dio como 3 de la mañana. No señor, tienen que ir a la hora que les toca porque ustedes con una parte de un equipo, porque si usted no va, nadie más va ir y se acabaría las funciones que cumpliría. con el ejército de cajeros, un ejército de caja en caja recogiendo las ratas, las franillas, entregando los palestitos, etc. Ríe que el mundo reirá contigo, llora y llorará solo. No consigan, por favor, ni busquen empleados en sus hoteles, que sean esas rañideras que creo que van a ser acompañadas a todo el mundo con el llanto. Yo he conocido dos lugares muy especiales, y en particular voy a hablarles de una persona. yo conocí un hotel que es el hotel yo no es lo que ya hice donde duré 10 años el hotel Villa de Leyva que también trabajen en Villa de Leyva el hotel Villa de Leyva yo trabajé 10 años allá conocí un botón yo creo que era él creció 5 centímetros para no haber sido de nada estaba en el nivel y era el botón de ese hotel, se acabó de pensionar hace poco en mi vida he visto yo una persona más amable más atenta y con una sonrisa espectacular lleva encerrado más de 5 años no ha cometido ningún delito pero está condenado a cadena perpetua ¿te parece lógico? denuncia por iniciativa de la administración municipal se celebró el día del campesino con la vinculación de la parroquia que celebró la Eucaristía como inicio a esta fiesta para todas las familias de las veredas nos reunimos en torno a la mesa que Dios nuestro Padre nos prepara para que aprendamos a vivir en fraternidad a todos nos invita a compartir su banquete y hay lugar para todos a todos nos quiere más cerca y que nadie se quede fuera y a todos nos invita a descubrir el valor de la humildad celebremos hoy como una sola familia el día del campesino en nuestro municipio de Barichara le pedimos al dueño de nuestras vidas por todas las familias para que el Señor nos haga prosperar las obras de nuestras manos y así haya cosechas abundantes y para que nunca nos falte el pan de la mesa ni el pan de la Eucaristía con espíritu humilde y servicial iniciemos este encuentro de hermanos muy buenos días si alguno quiere acercarse al cajero automático para que consigne el pecado y reciba de Dios Padre la misericordia se puede acercar en este momento que nuestro párroco los puede atender vamos a ofrecer la Santa Eucaristía aquí en la plaza en el parque con todos con toda la comunidad desde el Señor Alcalde hasta el último hasta el último campesino vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía este sacrificio a Dios nuestro Padre por el campesino por nuestro hermano del campo vamos a encomendarlo a Dios y vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por Él por su familia por su trabajo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu Espíritu y con tu Espíritu un sábado fue Jesús a comer en casa de un jefe de los fariseos y ellos se pusieron a observarlo Jesús al ver que los invitados escogían los mejores puestos les hizo esta sugerencia cuando te inviten a un banquete de bodas no te sientes en el puesto de honor porque puede haber otro invitado de más categoría que tú y al llegar el que os invitó a los dos puede pedirte que le cedas el puesto al otro entonces tendrías que pasar por la vergüenza de ir a ocupar el último puesto cuando te inviten siéntate más bien en el último puesto y así cuando llegue el que te invitó te dirá amigo ven a sentarte más cerca entonces quedarás muy bien ante todos los comensales porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y al que lo había invitado le dijo cuando des un banquete o una comida no invites a tus amigos a tus hermanos a tus parientes o a tus vecinos ricos porque luego ellos también te van a invitar a ti y esa será toda tu recompensa cuando des un banquete invita a los pobres los lisiados los cojos los ciegos y serás de veras feliz porque como ellos no tienen con qué pagarte te lo pagará Dios en la resurrección de los justos palabra del señor apreciada comunidad congregada aquí en este lugar hoy en la fiesta del campesino en la fiesta del señor hoy domingo día del señor agradecemos a todos su presencia su fe agradecemos también a la administración municipal permitirnos compartir con ustedes este regalo de Dios la santa eucaristía acá en este lugar para que todos los que estamos aquí recibamos este mensaje de Dios para que nos fortalezcamos en nuestra esperanza en nuestra fe en nuestra vida comunitaria nuestra vida de comunidad de municipio para seguir adelante con la gracia de Dios para seguir impulsados y fortalecidos por la presencia de Dios porque Dios está con nosotros con la gracia de Dios y fortalecidos y fortalecidos